Tati 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 Tu sabes quien es ma Tati Igual Tati Tati Masino Oh Irrana Con el Vamos con el Rimo el cintura Rodilla El piso baja Y pa' salir Nos fuimos fuera Vamos con el Rimo la cintura Rodilla El piso baja Y pa' salir Vamos con el Rimo la cintura Rodilla El piso baja Y pa' salir No puedo estar mejor Su, 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 su Y el baile está como como pa' No pa' como pa' rumbear No va bailando caliente El baile de frente No favorece el sol Tu rociado y el pastor No puedo estar mejor Su, 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 su Súbela, bájala y por debajo pasala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene aquí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin A ti, bro, brinca la casa, cantera Canta la suela, es un desastela Así que me paso, sue, suena la ruba buena Acá hay mucha nena, mira la escena ¿Qué? Pasé, no, 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 no Tienes caer, no, 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 no Seguimos en las manos de eso No, no, no Tengo tome rimo, cintura, rodilla, al piso Va, está es lindo Igual, controlándome Tengo tome rimo, cintura, rodilla, al piso Va, está es lindo Listo Esto está como como ca, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como como ca, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de baile y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Me bailando así es que me gusta Como la cintura al ritmo se ajusta Es que me tiene loco tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera A que cabe tú el que quieras No lo pare ahora, dime Mano arriba no la deja de ir Seguimos dando la mala necesidad Mi vida llegando de arriba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un limbo Y la herida fuerte en la esquina Y el palmo será así Todo llega por el río Goz, 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 goz Si está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar miedo Su, 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 su Mi vida está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar miedo Su, su, su Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, 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 da alguien que yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Nadie llegan que yo, yo, yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.